¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de mapas de Paradox del EU5 del EU5 o este llamado Proyecto César, que vamos a ver hoy un poquito aquí, como veis, el África Subsahariana o como lo han llamado ellos la zona de Gambia, África Occidental, que desde luego recuerda un montón al mapa que tenemos lógicamente en el Cruiser Kings 3 y también en el Europa Universalis 5. He dicho Europa Universalis 5, chicos, soy un poco imbécil, me refiero al Europa Universalis 4 lógicamente y vemos un Malí absolutamente destacado, que es muy muy grande y como ya vamos a ver más tarde tiene la mayor cantidad de población de la región, lógicamente. Es la época de Mansa Musa, aquel pedazo de rey dicen algunos, infame, ¿no? Porque entre otras cosas, como ya sabéis, tenía mucho, 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 mucho dinero y se cuenta que en una peregrinación a la Meca, ¿no? Se deshizo tanto en regalos, en su ruta, en su peregrinación a la Meca que creó como una crisis, por lo visto, de inflación absolutamente bestia, ¿no? Suena a la historia de cuando hicieron los diarios de desarrollo del DLC de Origins para el Europa Universalis 4 DELECIA al que guarda un montón de cariño, curiosamente, ¿no? Entonces ahí tenemos aquí un poquito, como digo, el mapa de países, el Imperio de Malí, como digo, o el Reino de Malí con Holof, si no lo equivoco, es un vasallo, luego tenemos un montón de tribus y va a decir que el mapa, lógicamente, está muy desierto, y es que el resto de provincias básicamente son colonizables o no había como una entidad política lo suficientemente importante o al menos que haya registros de ella como para que le hayan concedido como su jugabilidad como país, ¿no? El hecho de que podamos jugar con ellos. En fin, tenemos por aquí el mapa de dinastías, están por aquí los Keita, uno de los nombres, además, más comunes, uno de los apellidos más comunes de Malí, si no me equivoco, y bueno, pues el resto de dinastías, como digo, algunas sí que hay registros de ellos, como en los más grandes, los Keita es un caso de ellos, pero otras, pues, como los gobernantes, pues, sean inventadas, pues, porque, como digo, si no hay registros históricos de ellos, pues, que van a hacer los pobres hombres de paradoxo extinto, salvo inventárselos, ¿no? Intentar que tenga más o menos un poquito de sentido. Aquí vemos el mapa de localizaciones, ya no sé qué decir a estas alturas, pues, como veis, una absoluta barbaridad, sobre todo en la costa, Río Númez, Río Grande, por aquí, Río Pongo, una absoluta barbaridad de provincias, como siempre, sobre todo en la costa, tío, en la costa hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. La semana que viene, en apenas unos días, el miércoles, nos van a decir cómo funciona la colonización en Euroboner Series 5, que yo espero que, por ejemplo, haya compañías charter, ¿no?, que podamos, como, privatizar el tema de la colonización, ¿no?, que al final, en muchos casos, será como una iniciativa privada, y tengo muchas ganas de verlo, ¿no?, porque, como veis, hay muchísimas, muchísimas provincias, entonces, colonizar todo esto, si tenemos que ir provincia por localización, por localización y tal, como en el EU4, va a ser un poco doloroso, entonces, como creo que no va a ser así, tengo bastantes ganas de verlo. Por supuesto, como ya mencionamos, en el diario Desarrollo del Magreb, tenemos en el norte estos corredores, por los que vamos a poder comerciar también, con estos reinos tan, tan ricos de África, así que, nuevamente, una zona muy, muy interesante, en la que, como digo, Mali, no debería tener ningún tipo de... no le debería toser nadie, y en la que, lógicamente, pues, en algún momento llegarán los europeos a colonizar, a esclavizar aquí un poco a la gente y a llevarse el oro y la plata, ¿no? Entonces, sería interesante, como siempre, jugar en esta región, lo bueno es que tenemos así tiempo para desarrollarnos y tal. Mapa de provincias, algo un poquito más grande, nuevamente, mapa de áreas, Maligao, me pregunto si habrán maravillas, ¿no? La mítica mezquita de Yene, ¿no? Estaría por aquí. Benin, por supuesto, la fortaleza de Benin, muy, muy importante también. Vale, bueno, el clima, bastante poco variado el clima, o tropical o árido, en el norte. Parece una bandera esto, la verdad, como que la mitad por arriba es árido y ya está. Esto debe ser un oasis, entiendo, es tropical. Mucha foresta también por esta zona. Y esto me llamó bastante la atención, que no haya como un tipo de... Ahora lo veremos, ¿no? Pero como de vegetación única, en el sentido, yo que sé, de que haya sabana o algo así, ¿no? En mi opinión, como que... Bueno, aquí vemos, lógicamente, la geografía, vemos meseta, vemos montañas, vemos tierras llanas, colinas y tal. Pero, por ejemplo, en vegetación, yo no me imaginaba mucho la vegetación así, ¿no? Pero tenemos tierras con granjas, tenemos tierras de pastos, bastante foresta, ¿no? Jungla, bosques distintos, o sea, es bastante, bastante variado. Y en esta región realmente no está tan mal, entonces, ¿eh? Para desarrollarnos. Va a estar bastante curioso. Bueno, como ya vimos en el día de desarrollo de esta semana, ahora nos van a introducir los puertos naturales, también en la región. Y los mejores puertos de la zona, como podemos ver, son los siguientes. No se aprecia, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos uno cerca de la provincia de Yonibamba. Y luego por aquí tenemos el Mina. El Mina. Supongo que a día de hoy, pues, habrá alguna ciudad. Y aquí Calabar, ¿no? Habrá alguna ciudad destacada e importante. De hecho, nos hablan Islas Banana. Es una de las mejores, que entiendo que es este de aquí. Donde se construiría Freetown. El Mina y Calabar, ¿no? Son los mejores. Mapa cultural bastante chulo. Pues la cantidad de culturas que hay. Los Hausa. Akan, los Mandika, Soninke, Mosi. Muchas nos suenan. Los Sao también nos suenan del EU4. Un montón de ellas. Y bueno, por lo visto es una zona, salvo el lanzamiento de Songhai y tal, ¿no? Que lo estamos viendo por aquí, por dentro de la cultura de Songhai. Que por lo visto permaneció sin mucha varianza, ¿no? Hasta el inicio del EU4. Vale, mapa de religión. Aquí hay algo importante que mencionar. Y es que obviamente, como estamos viendo, son animistas y son sunnis. Lo que hay que mencionar importante aquí es que la religión animista la van a dividir, ¿vale? Esto ya lo hablamos de yo hace mucho tiempo, ¿vale? Pero por si alguien no se acuerda. La religión animista, como en el EU4 ahora mismo es un bloque. Pero tiene intención de crear varias subreligiones. Para que sea un poquito más variado, pues como pasa con el CK3 con distintas religiones. Y como pasa en el EU4. Perdón, en el EU4, ¿no? Pero bueno, eso que hay distintas religiones si quieren representarlo. Igual por secciones geográficas, ya veremos cómo lo hacen. Pero bueno, no, es que este mapa religioso tampoco es definitivo. Ningún mapa es definitivo. Los que estamos viendo, lógicamente, todos son como una idea y tal. Pero nos hacemos un poco idea de que al menos este va a cambiar mucho, ¿no? Y por supuesto, pues muy muy mezclada la religión. Los sunni, que lógicamente avanzarán más para el sur, históricamente. Mapa de materias primas. No son muy ricas, quitando la... Ah, no son muy ricas en muchísimo oro, ¿no? Esto, vamos. Vamos a... Van a venir aquí los europeos, pero vamos. Cagando leches. Un montón de oro, como veis. Un montón de localiciones dando oro. Por eso Mali era tan, tan, tan rico. Y luego en las tres provincias, pues fruta, ganado, mucho hierro, mucho arroz y muchísimo pescado en la costa, ¿no? Entonces, bueno, la costa, no salimos con ella, pero lo que vamos a querer es llegar cuanto antes al interior de Mali, ¿no? Para hacernos con todas estas riquezas. Mapa de mercados. Bastante, bastante variado también. Tenemos el mercado de Kano, Niami. Vego, que no está, no está en la costa, curiosamente. Y el de Benin. Dice que el más importante eran Niano, Kano y Nimi. Que están conectados con los mercados de África del Norte. Lo que ya comentamos la semana del Magre. Así que van a ser mercados súper, súper interesantes. Vaya súper potencia Mali, ¿eh? Chicos, fijaros. 700.000 de población. 707.000. Para ser más exactos. Un total de población de unos 5 millones. Si no, con toda la región. Y casi un millón lo tiene solo Mali, ¿no? Entonces, ¿a poco que nos hagamos con el resto de la región? Poco a poco. Con todo ese dinero, a ver quién nos va a toser, ¿no? La semana que viene no va a haber tinto maps. No va a haber mapas tinto. Vamos a tener pausita. Porque por lo visto es bank holiday. Yo en mi curro no tengo vacaciones. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es día festivo, ¿no? Aquí en España no sé qué demonios se celebra el 23 de... Perdón, no es el 23, el 17... Perdón, el 16 de agosto. No sé, sé que son fiestas como en todos los pueblos de España, ¿no? La semana que viene es una locura. Y poco más que decir de este diario de desarrollo. Vamos a comentar, eso sí, los dos edificios que nos han presentado estas semanas. Que creo que no los hemos visto, así que vamos a aprovechar para hacerlo hoy. Ya que es cortito el diario de desarrollo de hoy, vamos a verlo. Vamos a empezar por el de la semana pasada, que es la hermandad o la cofradía de Salitre. Que si no me equivoco estamos utilizando aquí ganado. Y este recurso, no sé si es... No es ámbar, no sé qué recurso es este exactamente. No lo recuerdo ahora mismo. Y Johan no nos lo dice, ¿no? Nos dice lo siguiente, Johan. Que este es un edificio que vamos a poder construir en las villas o en las ciudades. Es decir, los grados más altos, ¿no? De población. Y nos va a producir Salitre. Dice que esto va a tener utilidad en algunos casos. Entonces, que básicamente, yo lo que entiendo es que en provincias o localizaciones que tengamos estos recursos. Y nos sea interesante producir Salitre por algún motivo. No sé si, por ejemplo, una industria naviera o algo así. La verdad que no tengo mucha idea para qué se utilice el Salitre. Pero parece como un edificio. Es un poquito más específico, más centrado en crear una industria concreta, ¿no? Que no va a ser como muy genial, no va a ser muy típico que hagamos este edificio, ¿no? Y otro edificio lo ha presentado hoy Johan. 10 de agosto. Si no, hoy es 10 de agosto. Que es el muelle. Que creo que en el diario desarrollo el otro día dije yo que era como industria ballenera. Me fumé un porro tremendo, chicos, no me hagáis caso. Es este edificio aquí, el muelle. Que es uno de los primeros puertos que vamos a hacer en nuestras provincias. Para empezar además a darle cierta... Que empiecen a ser un poquito mejores los puertos. Y que además podamos construir aquí barcos, ¿no? Fijaros que no va a ser especialmente caro, nos dice. Vamos a tener menos coste de distancia hacia la capital. Es decir, que tenemos como más presencia marítima, más control y este tipo de cosas. Porque ya sabéis que el viaje por coste es más rápido, por mar es más rápido que por tierras. Que tengamos carreteras y esas cosas. Tenemos marineros mensualmente. Más capacidad de mercaderes. El puerto va a ser un poquito mejor. Allí ahí donde lo construyamos. Podremos construir puertos allí nuevamente, ¿no? O podremos construir barcos, mejor dicho. Bueno, nos requiere, entiendo, alquitrán. Bienes marineros, supongo, herramientas. Y nuestros metalworks. Metales y madera. Para mantenerlo. Y aparte para construirlo necesitamos piedra, cristal y madera. Así que, bueno, vamos conociendo poquito a poco más edificios. Este es especialmente interesante porque, como digo, en el diario de desarrollo de esta semana de las mecánicas marítimas nos mencionaban este puerto. Este muelle, ¿no? Así que, bueno, está ahí bien. Creo que sería algo más inferior a muelle. Sería algo así como un embarcadero o algo así, quizá. Pero, bueno, puede construir barcos. Así que, bueno, ahí está, ¿no? En fin, chicos. Un poquito más que decir. Espero que os resulte interesante este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.